¿Qué sucede si estamos sedientos en el desierto y en un oasis nos ofrecen agua a cambio de un pagaré? ¿Cómo imprimimos algo así? Para solucionar tal y otros problemas, la empresa israelí Zutalabs ha desarrollado la impresora más pequeña del mundo, que cabe en la palma de la mano, se puede transportar con facilidad y ordena impresiones desde un smartphone. Simplemente hay que colocarla sobre cualquier tipo de hoja y usar la app para enviarle el documento que debe imprimir. La mini impresora mide 10 x 8 centímetros y pesa 350 gramos. Se mueve gracias a unas rueditas y porta una tinta recargable que puede imprimir unas mil páginas. Aunque el gadget no es precisamente barato, cuesta 300 dólares sin incluir los cartuchos de tinta, es indudablemente ideal para conseguir agua en el desierto. ¡Gracias! ¡Gracias!